Por la fecha 11 de la elite metropolitana se veían las caras defensores de Florida contra Banco Nación. Y allí estuvo la que está siempre en la Metro, Romy Lachini y Casabón realizando la cobertura para que disfrutes de este gran partido que empezaba ganando el conjunto de Banco Nación con el tanto de Mati Portés. Ahí está el 5 que lo festejaba, se abrazaba con los compañeros, ganaba Banco 1 a 0. Un Banco que está ahí cerquita de la punta en la elite 2. En esa reclamaban falta, recuperaba la pelota defensores de Florida, el disparo y el travesaño salvaba a Becaria. Era Manu Antar quien intentaba otra más para defensores, que tenía la pelota. Buen pase entre líneas, recupera Banco, otra vez la pelota para defensores de Florida. Y tapaba muy bien el arquero de Banco Nación, Javi Cohen, evitando el empate. 1 a 0 ganaba Banco, otra chance más para defensores de Florida. Juli González era quien intentaba y el mismo Juli González era quien anticipaba en esa jugada. Pero no podía convertir, quien sí iba a poder convertir. Y de cabeza, y de esa manera era Augusto Rando. Que la metió por atrás de todos para empatar el partido en ese primer tiempo. A los 17 minutos las cosas estaban 1 a 1. Y así se fueron al descanso. En el complemento, iba a ser un poco más en el comienzo defensores de Florida. Y metía un golazo. Pero, uff, golazo tremendo. Tremendo lo de Jerónimo Córdoba. Mirá, se corrió toda la cancha para celebrarlo, para festejarlo. Porque fue realmente una gran jugada individual del número 10. Que terminó siendo un golazo. Ganaba 2 a 1 defensores de Florida. Un partido con el resultado muy cambiante. Porque empezó ganando Banco. Se lo dio vuelta a defensores. Pero a partir de allí, Banco empezó a generar. Banco empezó a llegar. En esta, lo tuvo para liquidar defensores de Florida. No pudo... Jerónimo Córdoba. Y atención acá. Porque la recuperaba Banco. Y ahora sí, empataba el partido. Por intermedio de Nico Acuña. 2 a 2 estaba el encuentro. Y ahora otro contragolpe de Banco. Fíjense. Garagorri. Y toca a la izquierda. La movía el conjunto de Banco Nación. Otra vez Garagorri. El centro. El centro que tiró Garagorri. Pecho y gol. Pecho y gol. Lo daba vuelta. A falta de 3 minutos para el final. Impresionante. Impresionante. Lo daba vuelta Mati. El pase de Berni también. Fue muy bueno. Me dejó atrás del último para poder rematar. Doblete del número 5 para dar vuelta al partido. Para que Banco esté arriba 3 a 2. Y para que se terminara llevando el encuentro. Ganaba 1 a 0. Se lo dieron vuelta 2 a 1. Pero finalmente. El festejo fue de Banco Nación. Que le ganó a Defensores de Florida. ¡Vamos de que se juegue! ¡Un, dos, tres, banco! La verdad estamos ahí. No le perdemos pisada a San Peña. Defensores es un gran equipo. Y nada. Fuimos a la altura. Fue un partido parejo. Muy duro. Y lo pudimos dar vuelta al final. Y me parece que. Tuvimos, digamos, un poco al principio. Durante el primer tiempo. Mirá, que no mandaron adentro de ellos. ¡Un, dos, tres, cinco! ¿A quién me ha dedicado el triunfo? A Carlitos. Es el delegado del club. Es su cumpleaños. Y nada. También es para él. Que siempre con dedicación y esfuerzo. Saca el club adelante. Y está en todos los detalles. ¡Un, dos, tres, cinco!